Only you, can't hear my soul Only you, can't hear my soul Luna, tú, cuántos son los cantos que escuchaste ya Cuántas las palabras dichas para ti Que han sorcado el cielo solo por gozar Una noche el puerto de tu soledad Los amantes se refugian en tu luz Sumas los suspiros desde tu alco Y enredas tus hilos de nuestra emoción Luna, que vivirás ahora escúchame Viva de amores Dueños de nuestras naciones Es la fuerza Que el mundo siempre hará Vivar Son de... Son... ¡Oh, oh!